No es una idea que la tengamos en conocimiento. Yo vuelvo a repetir, en esta perspectiva de una ciudad moderna siempre serán bienvenidas nuevas y buenas ideas. Después, bueno, obviamente tiene que ver con esta complejidad de que no es tan sencillo un trámite de esta característica, pues es un trámite binacional. Pero bueno, nosotros recibiremos y veremos cómo lo canalizamos. Pero además de eso, me parece que también nosotros los posadeños debemos darnos y seguir dándonos este debate que nos haga a nosotros complementarios con los hermanos Encarnacenos. Eso hoy es complejo por las asimetrías económicas que tenemos. Así que hay que trabajar en resolver esas asimetrías, pero también hay que trabajar en la complementariedad. Hay ideas y proyectos muy interesantes. De hecho, el concejal Vivero está llevando a cabo una propuesta de un trabajo en conjunto con los hermanos paraguayos, pero también con los empresariados. Sería muy bueno que nosotros nos juntemos y que podamos producir en paralelo con ellos. Y bueno, serán estrategias que tengamos que darnos en esta realidad que tenemos del vínculo muy fuerte entre Paraguay y Encarnación.